Música Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Gustavo Ariel Benete, bueno, Gustavo, algo que nada uno dice buenos días, cafés por medio, que es lo mejor que hay, no? Si, buen día y como ha sido una mañana que se han puesto más oscuritas con ganas de ir a ver y bueno, compartir un café sin duda que es lindo, es lo más lindo que hay Gustavo, ya se empieza a vivir el clima político o como quien dice se está haciendo un precalentamiento de todo, no? Mira, yo creo que por ahí hablar de política por lo tanto tiempo, por lo tanto que hay no responde pero sin duda que los partidos permanentemente es decir, todo el tiempo se mueven por renovación de autoridades, por renovación de modificaciones que se van dando, es decir la misma situación de la política hace a que los partidos se muevan pero no que los que estamos en las buenas funciones, ejecutivas, legislativas este, la prioridad es la cuestión y tratar de rechazar la agenda, viste? Más allá que en el día a día, este, se habla, es decir los dirigentes, los que están en esto sin duda que permanentemente estamos en contacto de distintos partidos, es decir hablando de la posibilidad o pensando en el 2019 pero hay que estar muy tranquilo porque sin duda que si uno logra dar respuesta a la gente o puede, este si se quiere en el armado de una propuesta de una plataforma tratar de montar la mayor cantidad de gente posible de conformar un grupo de trabajo, equipo de trabajo importante, sin duda que es lo mejor que puede pasar, pero tiene que ser todo muy tranquilo y buscando los consensos, fundamentalmente Gustavo, eh estamos en un país donde bueno, si uno dice hay cambios se relaciona esa idea con el cambio, pero digo como ves vos, como está marchando por ahí, hay mucho debate mucha discusión bueno, arrancamos por todos los los ítems, no? el tema de electricidad, además salud el tema de educación, bueno hay muchas cuestiones de la vuelta que por ahí la gente realmente se siente mucho y ustedes también por ahí que recoyen acá y probablemente también eso lo falta, no? Sin duda, yo creo que el ajuste que ha hecho el gobierno en estos años ya más adelante los economistas puedan decir que no ha habido otra alternativa el proyecto ha publicado fundamentalmente la clase media, la clase que aportaba es decir, que ha nivelado todo para abajo es decir, como que el ajuste viene desde los jubilados los docentes, es decir los incrementos que tenían los servicios porque antes la gente cuestionaba los subsidios a los servicios ahora no están los subsidios pero la plata la sigue poniendo la gente entonces, yo creo que hay una gran contradicción que a veces la tenemos como como ciudadanos, a veces porque caemos un esposo y después se da tal cosa y termina perjudicando del mismo lado yo creo que acá fundamentalmente lo que pasa con jubilados con los medicamentos, con la salud pública son temas que bueno, que no se han resuelto y que al contrario me parece que están en una etapa donde esperemos que no se agrave que no se complique más, pero bueno yo no sé si Gabino no le encuentra vuelta o está esperando alguna medida salvadora que pueda nivelar para arriba, si se quiere es decir, la ley que se discutió en el pasado de los jubilados que el gobierno tuvo una gran oposición más la que la mayoría de las dos cámaras salió a favor con mucho apoyo incluso de Córdoba, unánime es decir, el perónimo de Córdoba creció en medio del gobierno nacional pero que fue una disposición y que la gente recién ahora no va a poder ver la realidad o la verdad de la cuestión y la verdad es que los públicos van a tener durante el año el 11% siendo que el salario el mínimo, el salario vital es de 10.000 pesos 10.400 pesos y una jubilación está en 7.000 y el 11% son 700, 800 pesos más es decir, ni a costo hablamos recién de los servicios pero de la comida es decir, está muy claro para responder lo que es el principal problema de un país donde es productor de alimentos es decir, eso es contradictorio recién hablábamos fuera de cámara de Chile, de los costos Chile no tiene petróleo y el petróleo aquí de Nasta es Navarra con Chile que en Argentina pero en Argentina escuchaba un informe que cada mil pesos que uno carga en hasta 400 son de impuesto entonces es decir hay 40% de fondos que es impositivo yo creo que eso es lo que debería escutar el gobierno se prevé una ley discutimoslo este año que tiene que ver con los impositivos pero también hoy escutar una ley impositiva va a perjudicar a los gobiernos provinciales y a los municipales porque va directamente a descontrol a la coparticipación es decir, el gobierno nacional puede modificar o puede cambiar las reglas de juego pero tiene que buscarle la alternativa cómo equiparar cómo equilibrar los fondos que van a venir menos en las provincias es decir es una cuestión complicada de mucho debate donde hoy creo que lamentablemente el costo lo está pagando desde la clase media para abajo uno siempre se plantea Gustavo que en esta que recién mencionábamos hace otro el debate que se produce por uno porque habla de las marchas de las protestas hasta por ahí a uno le crea la duda si las protestas realmente son reales creemos que sí porque eso lo palpamos pero también hay muchos tintes políticos en esto sin duda sin duda hay muchos tintes políticos y eso es bueno es decir los paros nacionales que se generan bueno esto viene de la época de Alfonsi está la gente la duda la gente es decir de los paros si son promovidos políticamente o son reales yo creo que hay una necesidad como le dije recién de la clase media a la clase baja donde está con una problemática importante en lo que tiene que ver con los recursos que el dinero no alcanza para llegar a Finimejo generalmente para comer y para el servicio básico pero que también es decir hay movilizaciones que se dan como en el último caso es decir de Mariano hay colonialistas que ya están que hace muchos años que están y sin duda el gobierno está en una etapa donde quiere modificar esta red de juego que creo que es la pelea madura que está dando el gobierno cambiar la red de juego con los periodos los mandatos de los sindicalistas donde hay sindicalistas que llevan más de 30 años es decir la disputa por la CGT ha sido una muestra de poder una muestra política de posiciones políticas y también de mantenerse en los lugares donde están que ya hace muchos años creo que esta pelea el gobierno tiene el apoyo de la gente pero del otro lado me parece que el gobierno que por ahí no tiene el apoyo y va perdiendo consenso ante la gente comúnmente cuando habla del salario de los jubilados de los medicamentos donde hay un déficit igual o quizás más complicado que el tiempo atrás todo este que vivimos nosotros en el día a día el hecho de bueno el hecho de corrupción el hecho de las distintas denuncias imputados que van y que vienen que también a la gente hasta le produce a la gente produce siempre bueno acá no va nadie preso pero por ahí es como que está instalado eso un gobierno que también ha apostado a eso y que es bastante difícil no hablemos del tema del narcotráfico si yo creo que la droga va por un lado y las cuestiones políticas las denuncias yo creo que el gobierno no tanto de Cristina venía cargado por un montón de denuncias hoy Macri también tiene muchas denuncias pero por ahí uno ha estado en la función y es decir víctima de esto y todavía hay denuncias que uno le han dolido que se han realizado por política es decir por disputa política por posicionamiento cuando vos a veces no encontrás la forma de recastrar al otro yo creo que el golpe nos da porque se puede andar dentro de la dirigencia política pero hay otro caso es decir que hay enriquecimiento por eso yo creo que también en este periodo la justicia ha dado muestras donde hay gente detenida es decir que forma parte del gobierno de Cristina que sin duda la discusión es que el derecho a la defensa el derecho a la posibilidad de defenderse y que nadie hasta que no tenga una condena firme puede ser culpable pero está la condena mediática que hace también a los funcionarios que viven en un nivel donde es imposible y familiares que a veces bueno eso pasa de todos niveles puede pasar en el proyecto puede pasar en la provincia de Colombia donde la gente día a día a diario ve a familiares o a dirigentes políticos criminalistas gente relacionada con la función pública que han cambiado su forma de vivir por eso yo lo puedo ver desde haber estado en la función y de haber sido por ahí víctima si se quiere pero también con algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros siempre pusimos la cara y siempre tratamos de imponer cuál era la acción los errores siempre existen pero una cosa es comentar un error y otra cosa es abusar de los dineros públicos del estado y bueno que esas cosas están muy bien que la de la justicia y bueno pero va a seguir siempre la posición de si es política la renuncia o si son realmente de la justicia y lo que hace es que bueno que la justicia tenga y bueno como dije recién es decir hasta que no existe una condena en juicio nadie puede ser declarado culpable la comunicación la comunicación más que en la ciudad como cómo estás viendo la ciudad digamos cómo analizas el momento en que se vive como ciudad arroditos es un caso especial tenemos un recurso propio el presupuesto de arroditos incrementado por distintos servidores municipales del gobierno nacional fondos que antes se enviaban políticamente o a dedo si se quiere a distintos municipios que eran afines al gobierno lo ha puesto todo en una bolsa que baja a través de la provincia que lo baja a través del programa es decir se han hecho obras importantes como el gaso auto que la provincia es la principal beneficia de la provincia se contaba decía Arrodito es parte de la provincia y si pasa el gaso auto para Arrodito o si la provincia hace el gaso auto para el departamento de San Justo Arrodito se debe beneficiar o se dice el canal si la obra que realmente están viendo y creo que eso es lo que está ganando el gobierno provincial como nacional pero sumado a eso Arrodito ha logrado incrementar su presupuesto 400 millones de pesos para este año y si yo como concejal lo veo no del ejecutivo porque acá hay tres posiciones o más posiciones y también está la parte privada que analiza es decir Arrodito crecido la recaudación es decir está la gente que dice 400 millones cuántas cosas se pueden hacer está el ejecutivo que es el que administra y que dice tenemos un alto costo un sueldo entonces nos queda poca plata para obra poca plata para la salud los servicios son caros y está la posición de uno como concejal que no es que diga tengo la experiencia toda la experiencia pero uno ha estado ocho años y ha trabajado o ha remado con presupuesto mucho más interior y con la plata más ajustada y con por ahí disputa de poder pelear obra es decir me acuerdo cuando el gobernador de Sota propuso la escuela 329 el edificio eso fue en el año 2005 es decir tuvimos que esperar hasta el 2010 para poder mejorar la escuela porque por decisiones políticas el anuncio que había hecho en Arrodito también se había hecho en otro lado y era una sola escuela para dos lugares terminó siendo en su momento Arrodito tuvo que esperar que fue una gestión que hicimos a nivel nacional es decir hoy quizás no pasan esas cosas pero bueno hay otros problemas que a lo mejor tienen que ver con no estar al tanto de la demanda de la gente con la salud yo siempre digo la salud pública o la gestión de salud de cualquier municipio de cualquier elemento es decisión política como algunas obras importantes es decir el desagüe ha sido una decisión política de la intendencia actual de invertir en la obra del desagüe que no lo va a terminar esta gestión porque por ahí la publicidad dice hace 40 años hace 40 años atrás en el año 78 es imposible pensar eso porque tanto la gestión de Bertones como sueldo la gestión mía siempre se hizo un desagüe se fueron trabajando en un proyecto primero Bertones en un proyecto y un canal que quedó insuficiente porque el proyecto Arrodito estaba planificado en su momento para la Mariano Moreno y unos metros más es decir porque había muchos terrenos valios donde el agua pasaba desapercibida y escurría la ciudad llegó al río y 80% del pavimento es decir hoy lo que antes era un pasto donde la gente cortaba un pasto hoy hay quincho, pileta o cemento entonces el agua tiene madura arboral de agua madura cantidad de agua y igual en general los convenientes que obtenemos es decir cuando se hizo el desagüe de la Bianche cuando se hicieron las ideas de hacerlo la gestión nuestra era un proyecto que estaba con un tubo de metro hoy desde la Baudena para allá quizás hay que agregar otro tubo porque se ha ido pavimento lo que es decir se ha trabajado sobre el proyecto que en su momento parecía la solución por eso hoy este proyecto sin duda que es importante el desagüe de Mitre es importante que lo va a terminar la gestión que viene porque es un proyecto que tiene que llegar a la esquina del 25 de Mayo y Mitre donde ahora se está adentrando un proyecto en estos días para tratamiento de unos cuadros más en el cual va a ser licitación porque bueno son proyectos como también lo fue la obra de Cloaca en la gestión nuestra por eso yo creo que hay cosas que deben ir más comunadas y que deben ser cuestión de Estado de Cloaca no pudieron haber pasado casi 7 años de donde no se haya puesto un caño en el sector sur debería estar terminada la obra pero bueno por ahí la gente cuando lo ve del lado empresarial es decir ¿por qué demoraron tanto? si hay un presupuesto importante pero bueno son cuestiones que es responsabilidad pura y exclusiva de los gobiernos que ponemos la responsabilidad de gobernar uno como concejal puede gestionar puede darle las herramientas legales al ejecutivo pero después las decisiones pasan por el ejecutivo y creo que al rodito hay muchas cosas que pueden hacer hay que potenciar el gobernario hay que potenciar la costanera pensando en que es un recurso más una industria donde el pueblo mucho más pequeño mucho más humilde sin recursos como tiene al rodito que es lo que yo al principio decía al rodito tenemos una masa de gente que depende de la fabricar y mucha gente que depende del empleo público es decir hay mucho sueldo fijo que mes a mes cada quincena cada fin de mes se juntan muchos recursos que se desarrollan en la ciudad por eso también es diferente quizás el resto del pueblo de los municipios que están cerca del rodito de los recursos que genera el rodito sumado a esto la ruta de tornillo la ruta de sacanta que ya están terminadas y que van generando día a día un mayor crecimiento y esto lo demuestran también los dos emprendimientos que hay en el supermercado en la superficie que tienen rodito hay pedido también que es un debate pendiente hay pedido de construir alguna edición natura a futuro hay que pensar es decir uno andando y viendo los distintos pueblos yo creo que hay que invitar a los lugares donde son mayores más grandes que nosotros Villa María Rafaela y hay que trasladarlos a otra ciudad hoy Villa María tiene una universidad donde está tiene que pensar también en un estudio terciario tenemos un estudio terciario como digo que es limitado de que ha aportado pero no no llega a cubrir la demanda que tiene nunca se va a cubrir la demanda porque Córdoba va a ser un centro que va a atraer la mayor cantidad de jóvenes de estudiantes pero tiene que haber alternatividad para los chicos que quieren trabajar o que no pueden estudiar o que no pueden vivir en Córdoba porque los padres no pueden andar pero que tengan la posibilidad de subir los óditos y poder trabajar o evitar los costos de inmovilidad y los costos de vivir en otro lado entonces yo creo que también la carrera que hacía en la universidad es un debate a futuro de roditos como las grandes obras bueno Gustavo la verdad que siempre te digo no siempre es un gusto tener esa posibilidad y probablemente vamos a tener más posibilidad de tomar y disfrutar un café y charlar de esto que tiene que ver con con el hecho de la política que tiene que ver con el hecho de la gente que tiene que ver con el hecho de nuestra ciudad probablemente probablemente vuelvo a planteado hoy se vive en tiempo donde por ahí no se ha aventurado lo que puede llegar a pasar en el 2019 pero bueno la realidad es lo que hoy se está viviendo y seguramente cuando ya vaya terminando el 2018 muchos van a ir delineando para el 2019 cada vez tengamos en cuenta que tenemos un hecho muy importante acá también en nuestra ciudad sin duda hay un intendente que no puede cerrar esto yo lo repite es la segunda vez que pasa lo que pasó en la pandemia es decir en el primer momento del marazgo el mandato después unió Julio que no fue candidato es decir es la segunda vez que se da que unicamente cumple el mandato y que hay que la equilibrone y ese debate se va a dar entre el partido entre los niños seguramente armar a su fuerza que es sumamente necesario que esté el partido socialista armado y con propuestas y con candidatos y con dirigentes dispuestos a trabajar con la ciudad el profesionalismo también está desde hace unos años a través del concejal Tenecio dando disputas dando batallas trabajando con el ciudad y nosotros lo han decidido a radicar o también o el PRO según como se pueda armar en el rodito la fuerza porque hoy no está armado también en el rodito hoy está el PRO por un lado y el radicalismo por un lado otro de todos modos uno tiene diálogo yo personalmente tengo diálogo con el peronismo también incluso con el consejero Tenecio por una parte también del consejo del liderante pero yo creo que acá en lo personal digo el trabajo que venimos haciendo no es para que tengamos un solo candidato o tengamos un candidato que asegure triunfo con mayor intención de voto sino que tengamos una visión de ciudad y una propuesta que tenga que ver con la mayor problemática hoy por ahí uno escucha a veces discurso de obras de grandes obras y no se habla de educación no se habla de discapacidad no se habla de medio ambiente y si nosotros pensamos en que queremos hacer una gran obra para la ciudad y no tenemos el contenido que tiene que ver con la educación con el cuidado del ambiente con la discapacidad es decir las personas de discapacidad que estén protegidas con discapacidad funcionen y tengan cobertura sin duda que vamos a estar muy lejos de ser una ciudad o de ser la ciudad que queremos ser o que cada uno que tiene vecinos aspira a tener teniendo en cuenta que es donde vive donde vive los hijos donde se van a criar el resto de las familias entonces es decir y la ciudad que queremos dejar de venir a las generaciones que vienen entonces yo creo que hay muchos ítems importantes las obras son importantes pero si no te dan un buen servicio de salud a los más necesitados y la educación y las cuestiones básicas que hacen a la vida la droga va a estar siempre golpeando la puerta de cada casa si no tenemos la contención porque lo tenemos y después desde el estado darle con la seguridad con todas las cuestiones que tienen que ver con lo local y con el provincial a través de la seguridad de las fuerzas públicas y darle una seguridad una garantía a los vecinos va a ser muy difícil crecer porque la obra una vez que se hace se hace con plata en lo humano no hay plata que te salve en la salud no hay plata que te salve y si uno no tiene contención al derecho por eso yo creo que la visión tiene que ser superadora y tiene que ser pensando en la dignidad humana en la dignidad de las personas que vivan en los proyectos y fundamentalmente dándole estas herramientas que son la salud la educación y que el estado sea el servicio y que a partir de ahí vamos a tener la posibilidad de tener una buena ciudad y de poder diagramarla dentro de todo y en donde todos se sientan partes los vecinos uno de los que dice lo que nos queda para el final de decir bueno será hasta el próximo café seguramente vamos a estar tomando café algunos con cámaras y otros sin cámaras pero vamos a seguir charlas porque vos no solo en el deporte ni el fútbol sino en la ciudad recorrer los distintos municipios que están cerca de Rodito y bueno todo suma todo suma a generar ideas a generar propuestas porque en un lado se puede hacer una cosa bien y en otro se puede copiar y en otro se puede corregir algún error y creo que esto es lo importante de que los que estamos en la función pública los que hacemos esta actividad que es la política y la trata de buscar soluciones a la gente y el periodismo tienen que trabajar más combinado porque en definitiva ustedes también prestan un servicio a la gente y no solo a veces de informar sino también de ayudar a resolver problemas Gracias Gustavo Gracias Juan a ver a ver ¡Gracias!